¿Qué es la oportunidad de experimentar? En la última década seguramente, pero últimamente sobre todo el último quinquenio, hemos tenido muy poca discusión académica acerca de la evolución del sector y el rol del sector y las políticas para el sector. De manera que tener ahora un libro, básicamente con un enfoque académico para hacer aportes en los ámbitos universitarios, en los ámbitos de discusión académica, que aborda todos estos temas, me parece que realmente llega en una oportunidad histórica muy importante y nos da pie para que con los nuevos aires que vamos a estar viviendo de mayor diálogo en las políticas públicas, seguramente este libro va a contribuir a que lo analicemos y lo podamos discutir. En cuanto al alcance, el alcance temporal, a mí me parece que el libro es muy original porque posiblemente, desde el punto de vista de los estudios que tenemos del sector agropecuario, no hay otro libro en el que se analice la evolución del sector con la amplitud y la vastedad que se analiza en este libro, con una perspectiva que va desde que la Argentina se organiza institucionalmente en el siglo XIX hasta el presente. Y todo este enfoque del análisis de largo plazo, sobre todo que se hace en los primeros capítulos referidos a los aspectos de la evolución económica y los aspectos de cómo han ido cambiando las políticas, me parece que son una contribución muy interesante. Además, entiendo que el hecho de que el libro tiene una cantidad de gráficos y cuadros muy didácticos, son un aporte, para mí, gusto, realmente muy valioso. Yo creo que en cuanto al otro tema, que es las temáticas, hay una amplísima revisión, bueno, las 600 páginas lo demuestran, de los distintos temas relevantes que tienen que ver con el sector, la evolución del sector y las políticas públicas. Y ahí hay un capítulo muy importante, que es un análisis de todos los incentivos económicos vinculados a las políticas económicas y comerciales, los impactos que han tenido a lo largo de la historia sobre la agricultura argentina, se pone también énfasis en los temas de la innovación, especialmente en las últimas décadas, como un aspecto central de la evolución y de la competitividad del sector. Entre eso se menciona un tema que yo creo que hace al futuro desarrollo económico de la Argentina sobre bases mucho más sólidas que políticas que han llevado a desarrollo de sectores pocos competitivos a nivel internacional y se pone mucho énfasis en la biotecnología y en la bioeconomía como una alternativa para una estrategia de desarrollo económico basado en elementos donde la Argentina, integrando la enorme potencial de producción de biomasa y la capacidad científica que tenemos y que podemos desarrollar puede avanzar en una estrategia de desarrollo económico mucho más sustentable y más sobre bases firmes. El libro le pone mucha énfasis al impacto que tienen todas las políticas en la competitividad y en ese sentido yo creo que es muy valioso. También hay un análisis detallado de muchas de las principales cadenas agroindustriales y el desempeño de las cadenas como ha condicionado el desarrollo del sector en su conjunto. Y después tiene otro capítulo importante, que Gloria siempre ha trabajado mucho, que es todo el tema de cómo inciden las negociaciones internacionales y el rol del contexto internacional tanto en materia de comercio como ahora en los nuevos temas que tienen que ver con otras barreras o con los temas vinculados a los aspectos ambientales, donde también se aborda estos temas en el libro. Es decir, yo creo que el libro tiene una cobertura amplísima y por eso quienes no estaban alertas han tenido que leer sobre muchos temas muy diferentes. Insisto que hay un tema que a mí me parece muy útil desde el punto de vista didáctico. Creo que el análisis histórico que han hecho los libros y ver cómo, por ejemplo, han evolucionado los derechos de exportación desde sus orígenes con las aduanas originales hasta el día de hoy es todo un análisis que creo que hace contribuciones interesantes para entender algunas de las políticas que hemos tenido en la Argentina. Respecto de las conclusiones, el libro destaca, en primer lugar, el rol crítico que ha tenido a lo largo de la historia el sector agroindustrial como uno de los pilares del desarrollo económico. Plantea además, como comentó ya Juan, el hecho de que posiblemente en la Argentina se han planteado estas controversias en lugar de las sinergias que puede haber entre el desarrollo agroindustrial y el desarrollo de la industria manufacturera y de otros sectores económicos, estas controversias posiblemente han sido uno de los factores que explican los ciclos económicos en que hemos caído a lo largo de la historia donde estamos inmersos actualmente por una falta de una visión más de sinergias que de controversias cosas que lo analizan ellos con bastante detalle. El libro plantea justamente una nueva visión de cómo se puede plantear un crecimiento de largo plazo para la Argentina basado en un enfoque donde el sector agropecuario puede jugar un rol muy importante y como decía Juan, donde no basta con tener un contexto internacional favorable sino que además el contexto de incentivos que en muchos casos en los últimos 80 años han sido desincentivos al sector agropecuario y transferencias de ingresos intersectoriales puede, si se revisa esa visión, puede dar un marco para un crecimiento más sostenido en la Argentina. Y también el libro quiero destacar pone mucho el énfasis en la competitividad y en analizar cómo el sector agroindustrial puede ir mejorando su competitividad lo que pasó, las grandes transformaciones que hubo en los últimos 20 años y las implicancias que han tenido ellos para promover una agricultura distinta a la agricultura que teníamos en décadas previas y cómo con esta competitividad podemos pensar en una nueva inserción internacional de la Argentina en donde este sector tiene un rol muy importante como un libro. En definitiva yo creo que es un libro que en los tiempos en los que uno tiene insomnio debería leer y pienso que desde el punto de vista de la discusión académica daría para hacer muchos eventos para analizar cada uno de los componentes del libro así que yo lo felicito al equipo, creo que como decía, llega en una oportunidad donde tenemos que empezar a rediscutir cuáles son los mejores senderos de crecimiento para la Argentina y donde yo estoy convencido que el sector agroindustrial tiene un papel fundamental para cumplir en una estrategia donde no cambien las políticas sistemáticamente como han venido cambiando y que han sido uno de los factores que se destacan en el libro de esta falta de crecimiento y ciclos de estos pambú que han caracterizado los últimos 60 o 70 años de la evolución argentina y en definitiva la falta del crecimiento per cápita de la Argentina cuando uno se compara con otros países competidores como bien lo basen ellos en alguna parte del libro ¡Gracias!